Hoy es 25 de mayo del 2013. Padre, venimos para acá para pedirle que esté iluminando mi mente por medio de su santo espíritu, santo palabra, para poder explicar este capítulo 26 de la iglesia. Vamos a esta parte, en dos partes, la iglesia universal, después la iglesia local. Y necesito que me esté iluminando por medio de su santo espíritu para poder interpretar bien también las escrituras a su pueblo. Todos se lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Llegamos al capítulo 26, o sea, de nuestra confesión. Y aquellos que ya saben, es el capítulo más largo de esta confesión, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña introducción para poder entender. Este capítulo, o sea, difiere un poco de la confesión de Westminster. Está un poco más asemejado a lo de los congregacionalistas. Teníamos que entender que en esa época se trataban los puritanos previsterianos, los puritanos bautistas y los congregacionalistas, ¿no? Y había una diferencia siempre, como hay ahora, ¿no? Entre la diferencia en su eclesiología, o sea, lo que vamos a tocar en el día. Siempre había una pequeña diferencia. Y justo en este capítulo, donde hay una pequeña diferencia entre los previterianos, los congregacionalistas y los puritanos, o sea, son los reformadores, o sea, que se mantienen hasta el día de hoy. Son pequeñas diferencias que hay entre nosotros. Tenemos que mirar más lo que tenemos más en común, que hay muchas cosas en común que tenemos, pero en estas cosas solamente diferenciamos algunas cosas, ¿no? Si no me equivoco, la de Westminster tiene, me parece, seis capítulos o algo así. Seis capítulos debe tener. Esta tiene quince, o sea, es larguísima. Esa es la diferencia que hay. En este capítulo, entonces, vamos a ver quince. Yo la voy a dividir en cuatro. Voy a hacer en cuatro para poder... Que lo podamos masticar mejor, si no, no vamos a entender nada, si lo hago rápido. En estos días, vemos que dentro de la iglesia es indispensable, o sea, que se esté revisando, o sea, las diferencias que hay entre el cristianismo histórico y el de nuestros días, que vemos... Cuando ves en la iglesia, vos participaste en esa iglesia, yo también estuve en otras iglesias, vos viste muchas cosas que en sí, en el cristianismo histórico, no estaba. O sea, no está. Por eso necesitas revisar bien la eclesiología, a ver cómo está fundamentada esta iglesia, ¿no? Y en eso que vamos a tratar de introducirnos ahora. Que vas a encontrar muchas cosas que en el día de hoy no estaban en la antigüedad. Como está diciendo, la web de Westminster solamente tiene seis párrafos, ¿no? Y esta declaración, o sea, de nosotros que estamos por ver ahora, está más que nada asociada más con la de Saboya, por los puritanos congresionalistas de 1658. Estoy haciendo un poco de historia, nada más. Esto es para aquellos que quieren saber, nada más. Y lo que hicieron los bautistas, o sea, puritanos o reformados, son automáticamente las ideas que fueron promulgadas por los puritanos congresionalistas, y acá algunos de ellos fueron Thomas Godwin, John Owen, John Compton y Jonathan Erwer. Ellos eran los que estuvieron, o sea, en sí, más. Los puritanos, vamos a decir, bautistas reformados, tomaron esto, y bueno, ya leo esta que tenemos de 15 párrafos, ¿no? Entonces, el 1 al 4 vamos a tratar de la Iglesia Universal, y el sábado que viene, vamos a tratar de 5 al 15, ya vamos a tratar de la Iglesia Local. La Iglesia Local es la que estamos ahora, entonces la Iglesia Local. Después la Universal, pero la Universal es esta la que vamos a ver ahora. Bueno, espero que se haya entendido como introducción. Párrafos 1 al 4, Iglesia Universal. Párrafos 1 y 2, vamos a ver su identidad. El párrafo 3 y 4, la perpetuidad, sí, la vamos a dividir. También el párrafo 4, perdón, es la autoridad. Y el sábado que viene, voy a ver cómo hago para poder dividir lo que está diciendo fuera de acá, que a veces lo puedo dividir en varias partes, porque si no, no lo voy a terminar más. Son muchos capítulos. De la Iglesia Local. Vamos a hacer lo que dice el párrafo 1, dice la identidad de la Iglesia Universal como invisible. Bueno, quiero explicar algo, acá siempre digo lo mismo, yo no suelo usar estas palabras, solo que la confesión la utiliza, o sea, la utiliza o utiliza ciertas terminologías teológicas, a veces las tengo que utilizar porque están en el estudio, pero no me gustan estas palabras a mí, las voy a tratar de aplicar con mis palabras para que la mente de la gente las pueda entender. La identidad de la Iglesia Universal como invisible. Declaración, artículo 1. La Iglesia Católica Universal, que con respeto a la obra interna del Espíritu y la verdad, de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Eso dice el artículo 1. Los textos bíblicos, ahora los vamos a explicar. Mateo 16, 18 dice, Bueno, acá me digo un poco que la confesión utiliza palabras, se enrosca con algunas palabras, como la Iglesia invisible o visible. Cuando yo hace mucho empecé a estudiar esto, se me ha entendido nada porque en la Biblia ni siquiera aparece la palabra visible o invisible. Podemos ver que aparece el concepto, pero no aparece en sí la palabra así, como no aparece la palabra de la Trinidad. Hay cosas, conceptos que no han puesto. ¿Qué quiero decir esto para que ya la mente no se pierda? O ya no se pueda llegar a entender. Acá podemos sacar tres palabras claves. Es la palabra en el artículo 1, católico, invisible y elegidos. En este artículo 1 vemos tres partes. O sea, ¿qué vemos en el artículo 1? Vemos la palabra católica o que aparece en la Iglesia católica universal. Debemos tener cuidado cuando vemos que dice la Iglesia católica, y muchos creen en asociarse con la Iglesia católica apostólica romana, donde yo salí hasta los 20 años, estuve ahí. Entonces, cuando decimos católico, la palabra católico me pasa de latín que decimos universal. No es que nosotros somos, nosotros somos católicos en el sentido que, cuando habla así, habla de todas las iglesias del mundo, así se puede entender. Eso es lo que estamos viendo ahora, en el día de sábado. Son todas las iglesias que están en Perú, en Chile, en España, no sé, Guatemala, Colombia, todos esos lados, Estados Unidos, Rusia, China. ¿Esa es la Iglesia que estamos viendo ahora? ¿La Iglesia católica o sería universal? ¿Y qué podemos recatar desde el párrafo 1? La parte católica, o sea, ya misma la confesión dice que es universal. La otra parte, que dice la parte invisible. Bueno, esta parte, ahora la explicamos, tenemos que tener cuidado si la vamos a utilizar porque se puede llegar a una mala interpretación de esto. La otra parte de los elegidos, es otra palabra clave, los elegidos, que son lo que Cristo, o sea, son reunidos bajo Cristo, ¿no? Esas son las tres palabras que podemos reunir. Y en esa escritura, aunque algunos los niegan, hay algunos que niegan que no hay una iglesia universal, creen, o sea, demente que, o sea, bueno, tienen otras ideas, otros conceptos, que son los landmarkismos, ahora les voy a explicar después, ellos niegan la iglesia universal. Bueno, hay muchos textos bíblicos, no me voy a frenar en cada uno de ellos, pero hay pasajes como el Nuevo Testamento, o sea, habla, o sea, de una iglesia universal, con Mateo 16, 18, Colosense 12, 18, Mateo 12, 16, 18, dice, yo también te digo que tuveré mi perro y sobre esta roca descaré mi iglesia. No dice la iglesia, entonces es una iglesia sola, universal. Y cuando hablamos de eso, hablamos de todos los santos que se reúnen el día domingo, por supuesto, no vamos a reunir, porque dice que estos landmarkistas, no me acuerdo de ninguna llamada, y ellos dicen que es imposible que hagan así, porque todos nos vamos a ir, no se pueden reunir en el mismo día en un local. Vamos a ir todo el mundo en Argentina, acá, donde vivimos nosotros. No puede ser, entonces ellos niegan bajo ese concepto, esa forma de pensar que no existe. Pero nosotros decimos universal que pone mañana el día del Señor, acá el culto a las 5 de la tarde, pero vamos así en Perú, no sé si en qué horario es, en Chile, en España, Estados Unidos, son diferentes horarios, pero sí la iglesia universal se reúne en el día del Señor, en diferentes horarios que va pasando así el sol, se juntan. Y todos como hermanos universales nos juntamos mañana para celebrar el día del Señor. Entonces es una iglesia universal, donde todos somos reunidos, todos los hijos de Dios que estemos solos, que están en China, que están arriba de una punta, de una montaña, que están solitos en una parte, se reúnen. Esa es la iglesia universal, aunque no creas, mañana en diferentes horarios se van reuniendo, se van reuniendo, se van reuniendo, se van reuniendo, termina un horario y todo, a eso hablamos, ellos muchos niegan de que no hay una iglesia así universal. Espero que se haya entendido. Entonces estos son los que niegan, o sea, que la existencia de la iglesia universal, como estaba diciendo, y se llama lo landmarkista. Esta es una palabra de inglés que es landmark y se compone de su énfasis en la iglesia local. Eso bueno, yo no voy a hablar un poco de ello, porque con eso ya basta la información de ello. Vamos a ver en qué sentido la iglesia universal es invisible. Esta es la otra palabra que aparece, aparte de universal, aparece la palabra invisible. En el momento este es visible solo una parte de ella, pero debido a que no se puede asegurar quiénes son los verdaderos creyentes ni reunidos a los que murieron, en este sentido es invisible, pero siempre tiene un momento visible. Bueno, acá está la parte que yo digo que se enrosca un poco con la que es invisible, lo que es visible, a medida que vaya hablando se va a traer un poco más de luz sobre esto, ¿no? Es un poco peligroso, debemos cuidarnos cuando hablamos de la iglesia invisible, porque algunos creyentes argumentando, o sea, su membresía, o sea, está mal entendida de lo que es la iglesia universal o invisible, o católica, o católica, como quieran decirle, se van a alejar de la iglesia local, porque, ¿qué tiene que esto? Debemos tener cuidado entonces cuando hablamos de la iglesia como invisible, en sí, como la palabra no aparece, pero sí aparece en la confesión, y yo lo pusieron así, voy a explicar un poquito más sobre esto. Para esto quería tener un poco de información que me, esto aparte de lo que estamos hablando, ahora yo me voy a guiar sobre, todos los estudios que tengo, algunas veces saco de diferentes partes, ahora vuelvo, para esta parte de esta sección, vuelvo de nuevo a Waldron, salgo de lo que yo tengo, y vuelvo a Waldron, dice, en su comentario, en la parte dice textuales palabras, dice, enseña a la biblia, que esta iglesia universal se compone de todos los elegidos, acá hay una distinción crucial, la iglesia es la expresión final, organizada y terrenal del pueblo de Dios, entonces, dice, debemos distinguir entre la iglesia como institución y la iglesia como pueblo de Dios, tal distinción nos capacita para hacer justicia las porciones del Nuevo Testamento, que son frecuentemente mal entendidas. Y bueno, él empieza a hablar de una parte que la iglesia comenzó, yo voy a vivir por arriba, no, abuelo de pájaro, lo que él dice, que la iglesia comenzó como institución y un organismo, y que hubo ciertos acontecimientos que rodearon hacia el primer aventimiento de Cristo, y bueno, todo esto le habla del ministerio eternal, la muerte y la reacción de Cristo, el reglamento del Espíritu Santo, los apóstoles, le habla que pusieron los fundamentos sobre el Cristo, ahora está edificando la iglesia, ya dije, Mateo 16, 18, Efesios 2, 20, y acá hay una parte que me pareció interesante, que dice, se le puede dar, aunque Israel era un tipo de la iglesia, en Romanos 2, 28, 29, 1 Corintios 10, 18, y aunque la iglesia es el Nuevo Israel de Dios y el cumplimiento de la profecía, dice, es cierto que la iglesia como institución y organismo no existía en el Antiguo Testamento, habla, o sea, que muchos creen que no es, o sea, en sí, la iglesia, pero tenemos Israel, o sea, a veces no tengo tiempo de explicar eso, si no me quedo en el parro, en el artículo solamente uno, si bien fue instituida, o sea, como organismo, como institución, en el Nuevo Testamento, pero en sí, en la antigüedad, Israel era el pueblo de Dios, que sabía, no estaba todavía constituido como organismo fundado, o sea, pero ellos sí eran de la iglesia, ¿no? o sea, entonces, ¿qué pasa? o sea, debemos entender que la iglesia ya era la expresión, ya culminante del pueblo de Dios, sabíamos que, pero estaba el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, eran más israelitas en esa época, ahora ya toda lengua y nación son los que están en la iglesia universal, en esa época eran solamente los israelitas, pero sabemos que después toda lengua, como decía la profeta, y salieron a aplicar, y ahora ya es universal la iglesia, o sea, expandido, ¿no? por eso también una parte, aparte de lo que yo dije recién, que hablamos y debemos tener cuidado, cuando hablamos de la iglesia invisible, también una parte de su confesión, Waldron también, él trae a colación un pensamiento de John Murray, dice que debemos tener cuidado, dice primero Waldron, cuando usamos esta palabra de la iglesia invisible, para demostrar, o sea, que es distinta a la iglesia visible, ¿por qué? dice, porque la iglesia universal, es siempre una institución visible y organizada, y John Murray dice, en la palabra de John Murray dice, no hay evidencia para la porción de la iglesia como entidad invisible, distinta de la iglesia visible, la iglesia universal es siempre visible, aunque si no es perfecta o completamente visible, la iglesia universal mencionada en Efesios es visible, la iglesia universal no podría ser perseguida, para ello tiene que ser visible, nadie puede profesar con creibilidad, ser miembro de la iglesia visible, mientras desprecia el registro de miembro y la comunión de la iglesia visible, dice Murray, entonces dice, Murray, ¿en qué sentido puede ser la iglesia invisible? es invisible porque no puede ver directamente la obra de Dios, porque uno es una persona a Cristo, es invisible porque no podemos juzgar perfectamente la verdad, la gracia de otra persona, es invisible porque la iglesia, como todo, no es una realidad terrenal perfecta, las iglesias visibles son solo manifestaciones imperfectas y parciales de la misma. A ver cómo lo podríamos explicar en sencillas palabras, porque todo esto seguro que fue como, tiene la cabeza, ¿no? En sí, nosotros no tenemos para poder juzgar quién son, la iglesia invisible en sí, quiero que se pueda explicar, le voy a tratar de explicar con mi palabra, porque a veces traemos teólogos acá, para que se pueda entender, para que traiga más luz, pero a veces lo que podemos hacer es que haga más nuestras mentes. En sí está compuesta la iglesia invisible por todos aquellos elegidos, vamos a decir que en la iglesia hay muchos, vos batizaste a 20, ponele, o el pastor batizó 20, o batizó aquello, pero alguno de eso nació de nuevo, vos estás sentado bien, escuchan predicas, y forman parte de la iglesia visible, que me va a tocar en el parro, vamos a estar moviendo la iglesia invisible. ¿Qué es eso? Que es invisible porque nosotros no podemos saber quiénes son los, de verdad, los escogidos, no sabemos, podemos ver por su fruto, pero en sí no sabemos quién es, como decía Spurgeon, en ese día, el cielo me iba a llevar, como decía, un gran asombro, viendo a aquel que pensaba que no iba a estar, estaba, y el que pensaba que yo iba a estar, que yo creí que iba a estar, no iba a estar, y lo más sombroso decía Spurgeon, que yo creí que yo no iba a estar, iba a estar yo, entonces no sabemos quiénes son los invisibles o los invisibles, los invisibles son los verdaderos hijos de Dios que han nacido, esos son, en el mundo está un montón de iglesias, todos esos son visibles, allá está la iglesia de Cristo, allá está la tuita, entonces nosotros que hacen milagros, son iglesias visibles en partes ahí, esto vamos a ver en la párrafo 3, me parece que es, que vamos a ver, que es la iglesia, vamos a ver una iglesia local, que, o sea, vas a ver una iglesia bautista reformada, la iglesia visible, sí, está compuesta por, no, la iglesia visible, que vamos a ver en el párrafo 2, estamos viendo la iglesia invisible ahora, la iglesia invisible, vamos a decir, hay 20 miembros, o 100 miembros de una iglesia, bueno, 100 miembros son visibles, que vamos a ver en el párrafo 2, pero no estamos viendo la iglesia visible, estamos viendo la iglesia invisible, de esos 100 miembros, capaz que ahí, vamos a decir que no se ven, porque vos no sabés, el pastor, por los frutos, puede llegar a saber, pero en sí no sabe uno, puede haber, ponerle 4, que son de la iglesia de Cristo, y cuando Cristo venga, se los va a llevar, están en esa iglesia, pero solamente 4 nacieron de nuevo, y son 4 espigas, los demás son todos cizaños, que están ahí plantados juntos, en la iglesia, que tienen mal testimonio, viven una vida cristiana como quiere, pero pertenecen adentro de esa iglesia, están ahí adentro de esa iglesia, eso es lo que dice la confesión, no nacieron de nuevo, la iglesia invisible, son hermanos y hermanas, que están plantados, en diferentes partes de la iglesia universal, católica, metido adentro, bajo el cuidado, o sea, que Cristo ha puesto, por el fundamento de los apóstoles, por pastores, ancianos, están ahí, pero ellos son los que están ahí, es decir, porque todos sabemos, no todos, porque se van a vender en la iglesia, no quiere decir que han nacido de nuevo, entonces la confesión hace una distinción, entre los verdaderos nacidos de nuevo, que están adentro de la iglesia, que de verdad están ahí, porque de verdad, Cristo los está cuidando, está por medio del pastor, adotrinando, enseñando, y para que crezcan, en el sentido, ¿entendés? están bajo la pedagogía, sería, cuidándolos, ¿no? Esos son los invisibles, ¿eh? Entonces, ¿en qué sentido la iglesia universal es invisible? En el momento este visible, solo una parte de ella, pero debido a que no se puede asegurarse a quienes son los verdaderos creyentes, ni reunir los que murieron, en este sentido, es invisible, pero siempre tiene un momento visible, lo que han dicho recién, no lo que estamos comentando, ¿se pudo entender entonces un poco, más o menos, lo que son la iglesia visible, la invisible? Es esto medio como cristiana invisible, es un invisible, vamos al párrafo 2, ¿querés leer? Fuerte, dale, lee, dale, todas las personas, en todo el mundo, que profesan la fe, del evangelio, y obediencia a Dios, por Cristo, conforme a mismo, que no destruyen su propia profesión, mediante errores, fundadamente, herramientas, o conductas impías, son y pueden ser llamados santos, invisibles, y de tales personas, todas las congregaciones locales, deben estar compuestas. Ahí está. Todas las personas, en todo el mundo, que profesan la fe del evangelio, y obediencia a Dios, por Cristo, conforme a mismo, que no destruyan su propia desaconsección, mediante errores fundamentales, o conductas impías, dice que son, ahí está, explica son, y quiénes son, entonces la misma confesión dice, quiénes son las iglesias visibles, son todos los que profesan la fe, que creen en el evangelio, obedecen a Cristo, y no destruyan su profesión, o sea, lo que ellos creen, mediante errores fundamentales, o conductas impías, errores fundamentales, doctrinas, debe ser, o conductas, su vida, que sea impía, y no es como que ellos profesan, entonces, son y pueden ser llamados santos visibles, y tales personas, todas las congregaciones locales, deben estar compuestas. Entonces, les vamos a explicar, la base bíblica, primera de Corintio 1, 2, dice así, a la iglesia de Dios, que está en Corintio, a los santificados en Cristo, llamado a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, Romanos 1, 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamado a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y el Señor Jesucristo, entonces, lo que vemos que estaban en Roma, lo que estaba en Corintio, que eso, todo, o sea, lo que invocan en cualquier lugar, en el nombre del Señor Jesucristo, ellos pueden ser, ¿qué dice la confesión? Pueden ser llamados como iglesia visible, están en las iglesias, ¿no? Y mientras no destruyan, o sea, la confesión, la profesión que ellos han profesado con su boca, el creer en Cristo, mediante, o sea, vamos a ver errores también fundamentales, y las conductas que impiden que pueden llegar a ellos, entonces pueden ser llamados santos visibles. Vamos a ver que si dentro de la iglesia, hay muchos que son santos visibles, pero son falsos creyentes, si es posible eso, y vamos a ver que es un poco difícil a veces saber quiénes son, como estaba explicando recién, no tenemos un ojo para poder estar viendo, podemos por sus frutos los conoceréis, dice, pero no podemos así saber a ciencia, no me expulsan, decía, yo no sé quiénes son, salvo no, usted no tiene en la frente, decía en la parte de atrás, ¿verdad? ¿es elegido o no es elegido? Le predicamos a todos, y tenemos que tratar de soltar a todos, vamos a ver más adelante, porque no sabemos quiénes son, en cielo de Dios sabe, entonces es muy difícil saber quiénes son, o sea, estos santos visibles, si son falsos creyentes, no son falsos creyentes, vos lo escuchas cantar, y no saben la Biblia, saben mejor la Biblia que no sé quién, y los ve bien, pero aparentemente, solamente era una profesión, nada más por fuera, porque por dentro, así no, no, no habían nacido de nuevo, entonces es difícil saber esto, entonces la iglesia, o los pastores, o los oficiales de la iglesia, deben esforzarse al máximo, para que los profesantes, sean todos verdaderos creyentes, como no sabemos quiénes son, el pastor continuamente, debe estar exhortando, continuamente, debe estar hablando del juicio de Dios, del pecado, de las promesas de Dios, todo el consejo de Dios, pero enseñando, exhortando, por eso yo siempre digo, pastor no es un apologista de fe, que habla todo, falsa doctrina del púlpito, no podemos estar hablando todo el día, falsa doctrina, falsa doctrina, falsa doctrina, mirá la nueva doctrina que salió, y agarrás el púlpito, como para hablar de falsa doctrina, todo el tiempo, por eso que yo te lo dije hace un rato, me estoy queriendo salir un poco del Facebook, porque lo único que habla de falsa doctrina, y dice que cuando venga el Espíritu Santo, le glorificará a Cristo, y debemos hablar de Cristo, de la iglesia, exhortar a los cristianos, edificar a los cristianos, exhortar a los cristianos, y para eso están los pastores, para pastorear, y bueno, pero también debemos advertir, pero no estamos siempre, entonces esforzarnos, para saber si aquellos cristianos, que están, porque así te ha puesto uno en la iglesia a Cristo, Cristo los puso de cuidado a esa persona, para que esa persona que te ha puesto, cuando él venga, va a rendir cuenta al pastor, así sea en ciencia, dice a uno, los que le ha puesto, dice, yo vengo a pedirte a cuenta, por lo que te diga a mi cuidado, entonces, debemos esforzarnos, para que esas personas, el día de mañana que uno venga, no te advirtieron, entonces, nosotros nos esforzamos, para que no nos pida, sí, porque los amamos, pero tampoco, que no nos pida la sangre, de esa persona que está abajo, en otro cuidado, porque así, ¿cómo? no la advertiste, nunca, de que podía haber creído, solamente así nada más, y de verdad no era salvo, entonces debemos forzarnos, porque no sabemos, quiénes son los faltos creyentes, que son visibles, entonces, los pastores, debemos revisar, la autenticidad, de lo que está en la membresía, de la iglesia, eso es lo que se debe hacer, están adentro de la membresía, pero hay que revisar, continuamente, la persona, lo está apostatando, se está yendo, entonces, es visible, nosotros lo vemos, pero no sabemos, si de verdad ha nacido de nuevo, o sea, no vemos, vemos el domingo que viene, a menos que sean nuestras esposas, las vemos siempre, entonces, ya te das cuenta, pero si un miembro viene los domingos, nada más, está acá, cuando sale a predicar, o lo ves ahí, no sabes, porque en su vida no sabes, que cómo es, entonces, es muy difícil, a menos que esté viviendo con él, bueno, te das cuenta, entonces, qué son los errores fundamentales, que descalifican a un profesante, porque dice, la confesión, dice, que no destruya su propia confesión, mediante errores fundamentales, o conductas impidas, cómo puede destruir un miembro, vamos a decir, que es visible, lo que él cree, por el testimonio de su vida, y por, por doctrinas vitales, se puede entender, vamos a decir, yo soy cristiano, pero niegan las doctrinas vitales, que ya hemos visto, cuáles, cómo podemos decir, que una persona, que profesa ser cristiano, no es un cristiano, si de verdad, porque él está, o negando su testimonio, por una vida inmoral, o, él está negando doctrinas vitales, podemos decir, que una persona, que niega las doctrinas vitales, no es un cristiano, y cómo debe hacer, una persona que niega, la inspiración, ya lo vimos en el artículo 1, la inspiración plenaria, y verbal, de la escritura, son las escrituras, o sea, tenemos las escrituras, y él niega, no, la unción del espíritu, ahora nuevas revelaciones, y el espíritu, hace que hablemos en lengua, la letra mata, el espíritu vivifica, voy a hablar en lengua, y esa persona, pues decimos, que no es cristiana, porque, por más que hable, hable en lengua, no sabemos que ni siquiera, lo que se entiende, y está negando la inspiración plenaria, y verbal de las escrituras, no es cristiana, porque, Cristo, vamos a ver, en la iglesia, la ha dejado, o sea, el fundamento, de las apóstoles, su palabra, la cual edifica, o sea, nos ha dado a nosotros, y el ser dado, Espíritu Santo, o sea, ha puesto dones, en la iglesia, y pastores, y por medio de la escritura, que él nos habla, ahora, entonces, si está el libro, que habla en lengua, y que Dios me dijo, que me des toda tu plata, o algo así, porque me ha hablado en lengua, eso no es, tenemos, si se niega la inspiración plenaria, y verbal de las escrituras, podemos decir, que esa persona, no es creyente, se tira la Biblia, pero con todo, no es creyente, porque no cree en las escrituras, no cree, cree en nuevas cosas, que le dice el espíritu, o cuando sueña, otra, si llegan, niegan la trinidad, como vemos que mucho niega, podemos decir, que no es cristiano, ahí tenemos los, ni taristas, no me acuerdo como se llama, tenemos testigos de Jehová, y muchos que niegan la trinidad, las dos, esto que vimos, dos naturalezas, y una persona, que es la, también la, vimos, ya esto ya lo vimos, te acuerdas que lo vimos en la deidad de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, entonces, dos naturalezas, divina, y humana, en una persona, muchos niegan eso, no creen, solamente que, el testigo, solamente fue un profeta, y que fue un ángel, y diferentes cosas, dicen que no, no, entonces, podemos decir que no es un cristiano, esto es muy importante, si llegan a negar esto, la justificación, por la fe sola, ¿por qué? hay muchas iglesias, que dicen, no, nosotros creemos la justificación, por la fe sola, somos por gracia, por medio de la fe, creemos nosotros, ¿no? pero niegan esa justificación, ¿por qué? porque ni siquiera, vos le preguntan mucho, ni siquiera saben lo que es la justificación, por lo menos que sea definirla, tener un concepto, llegan a negar esto, no son salvos, ¿por qué? yo cuando me bauticé en esas iglesias, hace muchísimo tiempo, se han caído ahí, cuando Dios me saca de ahí, ¿te acuerdas? me dijeron, nadie me devolvió de pecado, nada, todo firmó papelito, así, negar, me dijeron los pecados pasados, ya está, y me bauticé en esa iglesia, y seguía mojado, pero muerto, entonces, que nadie me habló de la justificación, que yo estaba mal ante el tribunal de Dios, que la ley me condenaba, que tenía que correr a la cruz de Cristo, pidiendo misericordia, para que él tenga misericordia, de quien quiere tenga misericordia, que salve mi alma, del infierno, entonces nadie me habló de eso, acepta a Cristo con tu corazón, y ya está, Dios te ama mucho, me decía, tiene un plan para ti, nada más, o sea, no, nadie, entonces, alguien que, ni el brazo no está salvo, no ha sido salvo, por más que dijo, acepta a Cristo con tu corazón, y se mojó en el agua, no fue salvo, porque no fue regenerado, no, 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 no ha nacido de nuevo, no, no ha nacido de nuevo, entonces, no podemos decir que es un creyente, no le voy a armar el calvinista, ni al minianismo, o sea, está la doctrina ahí un poco metida, pero bueno, la resurrección, eso, hoy, hoy en día, ya no, 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 no hay mucho de esto, pero en la época de Pablo sí, no me acuerdo si era, no me acuerdo los nombres, Fileto, Linetti, Fileto, no me acuerdo, bueno, no viene el caso, eran dos que negaban, pero hoy en el día de hoy, no, no se niega, pero si alguien que podía negar estas doctrinas vitales, podemos decir claramente que no es un creyente, ¿se puede entender? ¿eh? Bueno, vamos a ver si tengo un poco más para poner sobre el párrafo 2, a ver si tengo algo más, entonces, solo aquellos cristianos que profesan creer en el Evangelio y obedecer, obedecen a Cristo, y ya vimos como dice la confesión, no contradicen la profesión, o sea, con los errores fundamentales como los que nos ves recién, o practicando cualquier una vida de impiedad, estos sí pueden llamarse verdaderos cristianos, ¿no? y esta iglesia, me traigo unos pensamientos, a ver, me voy a ver si puedo sacar, me vuelvo, me salgo de lo que yo tengo, me voy a ver lo que dice el texto de las palabras de Waldron, en una parte, en la confesión, él dice, en el artículo 2, voy a sacar lo que él dice en esta parte, es así, la relación de la iglesia visible y universal con las iglesias locales, es que la iglesia local es vamos al sábado que viene, pero es la relación de la iglesia visible y universal con las iglesias locales, es que solo los santos visibles deben ser miembros de las iglesias locales, si bien la iglesia universal no es perfecta o completamente visible, es prácticamente visible, no existe un verdadero cristiano que no confiese el nombre de Cristo y lo obedezca eternamente, cualquier profesión de fe, por entusiasta que sea, es contradicha por la impenitencia en cualquier elegía o senda de impiedad, entonces, él dice más de lo que estaba explicando recién ahí, ¿no? en sí sabemos que ningún cristiano es perfecto, o sea, por más vamos a pecar, lo que sucede es que dice que no podemos vivir, trata de decir que no podemos vivir una vida de impiedad continuamente, porque estaría negando a esa persona, o una herejía, diciendo que negando va a ser la justificación, la justificación, que somos salvos por gracia por medio de la fe, eso estaría negando, entonces él no podría ser parte de llamada como un cristiano, ¿no? o sea, ahí vamos al párrafo 3, para ir avanzando un poco más, la leo, la leo, la iglesia más pura, bajo el cielo, están sujetas a la impureza y al error, y algunas, no han degenerado tanto, que llegan a ser, no iglesias de Cristo, sino cienoas de Satanás, sin embargo, Cristo siempre ha tenido, y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin mismo, compuesto de aquellos, que creen en él, y confesan en su nombre. Ahí está, entonces en el párrafo 3, vamos a ver, la perpetuidad de la iglesia visible, universal, que es invencible, ¿eh? Vamos a ver, la base bíblica, dos textos, en la confesión tendrás un montón ahí abajo, seguro, ¿no? Pero es Apocalipsis 2,9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judía, y no lo son, sino sinagoga de Satanás, Apocalipsis 2,9. Mateo 16,18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, no preverán contra ellas. Creo que era algo que mucho escuchaba, muchos pastores que dicen, ¿y cómo está tu iglesia? Y, y no, porque mi iglesia, tanto, bueno, no, mi iglesia no predican a estos pastores, en mi iglesia, en mi iglesia, en mi iglesia, en mi iglesia, y yo estoy harto de escuchar eso, en mi iglesia, y no, es la iglesia mía, ni la iglesia de nadie, porque Cristo dijo, que es la iglesia de, él, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Cristo. Nadie, ningún pastor es vicario acá, de Cristo, ni nada, ningún pastor es señor de nada, porque siempre estoy tan cansado de escuchar, no es mi iglesia, es mi iglesia, y, ¿a dónde fuiste? No fui a la iglesia del pastor, no sé, tal, don, pastor Firulete, sí, y la iglesia, no, ¿viste la iglesia del pastor roca, no sé qué? Digo, no es tu iglesia, no, yo a veces lo miro y son pastores viejos, me superan en años, y vos lo mirás y dices, ¿cómo es posible? Y Cristo dijo, es mi iglesia, nosotros, no, no, no es nuestra iglesia, ¿no? Así que, espero que pueda ya quedar en claro eso, ¿no? Apocalipsis 2.9, dice, yo conozco a tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la obrima de los que decís ser judía, y no lo son, son sin la boga de Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver la propiedad de la iglesia visible y universal, para que no se, si no lo se puede entender, lo explico con dos palabras para que se pueda entender, después yo tengo que hablar y explicarlo un poco más difícil, pero lo explico así más sencillito, con la agüita, chale, para que se pueda entender, es, en cualquier parte del mundo, acá como en este barrio pobre, donde hay gente pobre acá, y estamos predicando dentro de una casa, no tenemos fuzda, las grandes cosas, y dice Dios que, su iglesia va a estar, aunque en el cierre de una montaña, pero él, en cualquier parte, siempre va a haber una iglesia de sana doctrina, ¿por qué? Porque Dios lo ha prometido, él dijo que el ADE no iba a prevalecer, o sea, la muerte es hora de la iglesia, entonces, siempre, siempre va a haber, esto no puede asegurar que esta iglesia, el día de mañana, dentro de dos meses, no cita más, porque Cristo no asegura eso, dice que siempre, hasta Waldo, el otro más lo dicen, hasta el mismo Waldo lo dice en su iglesia, que es grandísima, dice, yo no aseguro que el día de mañana, ya aparezca esta iglesia, dice en su comentario, una parte, porque a mí no tengo ninguna palabra, dice Waldo, la iglesia, no es acá como acá, es grande, no hay, pero Cristo asegura, que en toda parte del lugar, va a haber, él va a perder su palabra, va a guardar su palabra, va a haber siempre una iglesia, que predique la verdadera iglesia, entonces, es la perpetuidad de la iglesia, visil y universal, a pesar que, vos veas por todos lados, iglesias así, que predican cualquier cosa, dice que Cristo dice, siempre va a haber una iglesia, en un local, eso es lo que trata de decir, ¿se entendió? bueno, ahora lo hago un poco más, sí, un poquito, trato de hablar, entonces, fíjate que dice, yo conozco tu zona, pobreza de las nueve, y tu tribulación, y tu pobreza, ¿qué se trata de la iglesia? que tenga mucha riqueza, que haga cerámico, acá hay ni cerámico ahí, no es así, muchos dicen, no es así, tenemos el techo que me en verano, no, no se trata de eso, porque dice que Cristo, yo conozco tu zona, tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia, lo que dice ser judío, y no lo son, sino sinagoga de Satanás, podés tener la mejor sinagoga, hasta micrófono, tenés que estar hablando, como fuerte, como yo, para que salga grabado en el celular, porque si no, no sale, y todo eso, son las mejores cosas, púlpitos comprados, y de todo, de todo lo que podés llegar a tener, pero que, a veces sinagoga de Satanás, entonces dice, Cristo dice, yo tengo un lugar, que son chicos, dice, como, tener sufrimiento, tribulación, y pobreza, ve iglesias que son pobres, de verdad, pobres como esta, muy pobres, hay otra iglesia más pobre, yo he visto iglesias que, esta tiene paredes, aunque sea, pero he visto iglesias que no tienen, ni siquiera paredes, la he visto con caños, así nada más, al aire libre, hasta pastores, en patas, lo he visto, o sea, disculpa que hable así, sin pelo en la lengua, predicando con un papel en la mano, con un texto bíblico, y, después he visto pastores, de sana doctrina, que hasta en el Facebook, lo veo que suben, predican cosas de Cristo, o sea, que predican, textos de pastores, que hablan pastores, y ponen pastores, atrás de un púlpito, predicando, dijo, y casi se me escapó el nombre, dijo tal, porque son de los mismos, y si supieran, que muchos de esos pastores, de sana doctrina, que ellos suben, que son muy conocidos, son archiconocidos, los más conocidos, que publican cada rato, están cobrando diezmos, yo incluso he estudiado, con algún hecho, en seminario, con uno de ellos, y cuando le puse el diezmo, que no era así, listo, ni el título, me mandó, porque yo me sujetaba, a mi conciencia, a las escrituras, no a lo que dicen ellos, pero lamentablemente, eso es, y ponen cosas, de ellos, de Cristo, yo, yo ya no me meto más, le daba actividad, aquellos que ponían, cosas, una palabra de Pedro, una palabra de, lo que dijo el hombre, entonces, hay iglesias de verdad, que predican la palabra de Cristo, hay iglesias que de verdad, predican la palabra de Cristo, y estas son las iglesias, la perpetuidad, la iglesia visil universal, entonces, la iglesia dice, la iglesia más pura, bajo el cielo, están sujetas a la impureza, y al error, entonces, es verdad que, las iglesias, no son perfectas, estamos creciendo, y estamos sujetos, a la impureza y al error, por eso que muchos de los miembros, sea uno, dos, tres, deben orar por el pastor, y deben orar por la iglesia, porque esas oraciones, llegan al mismo trono santísimo, de Yahvé, para que esta iglesia, permanezca, para que el pastor, no se caiga, para que el pastor, se siga manteniendo firme, para que el pastor, no se deprima, si no hay oraciones elevadas a él, después yo no estaba predicando, y se quedaría 100 santos, abajo de él, predicando, orando, para que él, y mientras él estaba predicando, imaginate, Pablo mismo, y se habló por mí, y así mucho, pero ¿qué sucede? Tenemos que tener cuidado, porque las iglesias locales, las iglesias verdaderas, son el centro de atención de Satanás, todas esas cosas que vos ves, hablar el lenguaje, que mañana escuchar, o cuando yo me voy, están haciendo ruido, con las guitarras eléctricas, las baterías, ahí, eso no son, eso no es anagoga de Satanás, y después es lo que hay que orar, y esta iglesia está en el centro, de la mira de Satanás, estamos en una ciudad, donde abunda, es la pequeña, la pequeña, teja de allá, como se llama, dice, allá donde están todos los juegos, y todas esas cosas, no, en la iglesia, bueno, no es que no quise, está en los juegos, es el centro de los casinos, en Estados Unidos, la vega, una pequeña vega es esto, o sea, playa, dinero, casino, y nosotros estamos alejados, pero, tenemos que tener cuidado, y predicamos, entonces, debemos orar, para que esta iglesia, se siga manteniendo, porque dice, que Dios va a mantener, pero no lo aseguro, yo no lo aseguro, que el día de mañana, yo me canso, y digo, ya está, no, esta iglesia no va para nada, yo no cobro, ya nadie me mantiene, yo tengo que trabajar dos horas, duermo, ¿cuánto dormido hoy? tres horas dormí, me cansé, y ya está, me cansé, y ya, la iglesia local desapareció, Dios dice, yo levanto otro, y levanta otro, lo que pasa es que se apagó esto, o, con mucho pecado, ¿qué sucede? Dios dice, saco la lumbrera, te sacaré la lumbrera, y saca la lumbrera, la luz, y está, se apagó esta iglesia, entonces, nadie asegura, Dios dice que va a tener un lujo, pero no, entonces, debemos orar por esta iglesia, para que esta iglesia, se siga manteniendo, o sea, porque Dios la asegura, pero no sabemos si el día de mañana, va a seguir esta iglesia, entonces, algunos, dice la confesión, han degenerado tanto, que han llegado a ser, no iglesia de Cristo, sino sinagoga de Satanás, sin embargo, Cristo siempre ha tenido, y siempre tendrá un reino, en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos, que creen en él, y profesan su nombre, esa es la iglesia invisible, perdón, la iglesia invencible, no invisible, es la iglesia invencible, ¿no? el párrafo, entonces, entonces, vamos a poner un poquito más, sobre esto, de la propietariedad, de la iglesia visible, universal, entonces, significa que, en todas las épocas, por corrupta, que esté la mayoría de la iglesia, sobre la tierra, siempre habrá un remanente fiel, podemos hacernos esa pregunta, y, exactamente, esto significaría, vamos a decir, la indestructibilidad, de la iglesia universal, visible, y las iglesias locales, también son indestructibles, son preguntas, que tenemos en el estudio, en el estudio de acá, ¿no? o sea, ya me estoy saliendo un poco, lo que hablo yo, me estoy metiendo más, en el estudio, lo que tenemos, otra pregunta, que podemos hacernos, las iglesias locales, también son indestructibles, esto es lo que estaba explicando recién, yo me adelanté, no sé lo que tenía, lo que estaba hablando, ¿no? Sabemos que no, las iglesias locales, no son indestructibles, ¿por qué? porque, no me acuerdo, a ver, muchas de las iglesias, para mí, me va a salir, un poco del bosquejo, del estudio, ¿viste la iglesia, Apocalipsis, perdón, las que están en Apocalipsis, muchas que fueron advertidas, ahí no están más, la iglesia de Efeso, todos los aparecieron, Dios les advirtió, les advirtió, y vos te vas, no necesité nada, sacó el candelabro, y Dios le apagó, esa iglesia, entonces, no, no te aseguras, que esta iglesia acá, Bautista de la Gracia, el día de mañana, yo me canso, pasa algo, y desapareció, entonces, no, debemos orar, debemos orar, que Dios esté manteniendo, siempre acá, la vela, ¿por qué? porque Satanás está, como león rugiente, sobre esto acá, y más si tú estás haciendo, está desesperado, porque él no quiere, no quiere, sabe lo que puede hacer la palabra de Dios, la espada de Dios puede cortarle la cabeza, entonces, ¿qué sucede? Él sabe que si esto crece, va a ser un peligro, entonces, no quiere que se arme un ejército acá, prefiero matarlo, como decían en el mundo, hay que matar al chiquito, decían, así decían, en el mundo, dice así, yo vivo en las calles, o sea, cuando salgo, dice, no, vengo a escuchar, como habla acá en el barrio, dice, no, hay que matar al chiquito, porque cuando crece, bueno, ellos lo mismo, vino a matar, robar, destruir, dice, esta iglesia, que arrancala de chiquita, antes que crezca, porque crece, va a dar fruto esto, lo saco cuando está chiquito, que está débil, viste la barrio chiquita, la sacaste así, nunca sacando la barrio chiquita, se, se, y salen las radicitas blancas, así pobrecitas, y se seca, bueno, pero por eso debemos orar, ¿eh? Bueno, gracias, espero que se pueden, estemos orando por esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las marcas de que en una iglesia local se puede llegar a desviar esta iglesia? Aparte, vamos a hacer la depresión espiritual, el pastor, otras cosas, ¿qué podría hacer que se desvíe? Y son los errores, doctrinales que son graves, la disciplina, no la disciplina eclesiástica, la inmoralidad, y no el respeto por las ordenanzas, esas son algunas de las cosas, ¿cómo se puede llegar a desviar esta iglesia? Si el pastor, o yo empiezo a predicar, errores doctrinales graves, poné que yo, ¿eh? Poné que yo empiezo a predicar, errores, no sé, cualquier de errores que a mí, Dios ayer me apareció en el sueño y me dijo tal cosa, y ahora yo creo que Dios me habla, pero dejo la palabra, porque yo tengo la inspiración del espíritu, que ahora me empieza, y vos ya, ¿qué pasó cuando Dios te hablaba? Me escuchaba, yo he escuchado mucho, he escuchado predica de hombre hace, de 30 años que he escuchado, 20 años, y a medida que ha pasado un año, yo le he visto como de a poco se fueron desviando, y estoy cansado, porque he escuchado, y sí, he escuchado cientos de predicas, y no eran los mismos, como empezaron, vas creciendo, vas creciendo, viene gente, el orgullo, la fama, y todo eso va haciendo que, que el hombre es el hombre, y todavía no es perfecto, y puede llegar a, a veces, a desviarse, entonces, mantenerse, si el pastor está predicando esta cosa, mire, creo que usted está, está, está mucho con esto, o se está desviando mucho con aquello, y darle un consejo, quizás no se está dando cuenta, siempre en amor, entonces, fíjate que no se desvibe en la doctrina grave, que no haya disciplina eclesiástica, en la iglesia hoy, ¿por qué las ves tan grandes a la iglesia? Porque no hay disciplina eclesiástica, cada uno hace como le viene, le parece, hay subgrupos, están los Semos, están los rockeros, están los punk, cuando yo iba allá, hasta había grupos, yo digo, por todo un tiempo, pude ver, con mis pocos ojos, el grupo que habían sentado así, en cada uno de esos lugares, parecían tribus, así, las tribus, salían cada uno, pareciera la secundaria, la facultad, que andaban todo conjunto así, no había una sola misma sentir, un solo misma fe, no había todo eso, era todo así, entonces, ¿qué sucede? no hay una disciplina eclesiástica, cada uno hace lo que quiere, ¿qué sucede? Empieza a crecer la inmoralidad ahí adentro, y bueno, eso es lo que sucede, que es una marca de la apostasía de la iglesia, no hay respeto por las ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo, quizás el pastor predica, y cada uno por ahí, cuando viene, toma la Santa Cena, así, sin saber nada, y debe advertirse a las personas, y bueno, hay otras cosas que no se respetan, y podríamos decir más, que está la doctrina de la prosperidad, Dios no nos creó para ser pobres, si no nos creó para, de esa salí yo, ¿para qué? para ser ricos, sos el hijo del rey, y todas esas cosas que se predican, pueden hacer que la iglesia apostate, ¿cuántas veces me han dicho, han venido acá y me han dicho, esta es la iglesia, Dios no quiere que seas así, Dios tiene mejor cosas para ti, y ¿qué sucede? que ha sucedido eso, ¿no? pero no es lo que Dios mandó, entonces, tenemos que tener cuidado de no desviarnos, mantenernos siempre fiel, porque, la iglesia puede, el pecado puede entrar en la iglesia y destruirse, y Satanás lo que quiere hacer es eso, él quiere sembrar la semilla, cuando están todos durmiendo a la noche, y venís y sembrás su cizaña, ¿para qué? que les cae todo más, entonces, cuidado con eso, y estar orando, y verás, y llamás a tu iglesia, vas a estar por lo menos orando por tu pastor, orando por tu iglesia, porque no te olvides, vas a la iglesia, y estás perdido, porque no hay nadie que te está emperando, entonces, desaparece la iglesia, y quedaste sola, o sea, quedaste sola, porque no ve pastor, no ve iglesia, no ve nada, te quedás sola, o te mantienes sola, o se mantienen solo, porque Satanás está en busca del pastor, está como el león rugiente, él destruye al pastor, y perdieron, vamos a tratar de seguir, Waldron dice una parte así, dice, tanto la escritura, como la confesión, están hablando de la indestructibilidad, de la iglesia visible, y universal, que esto siempre ha tenido, y siempre tendrá un reino, y se compone todo aquello, que profesa en su nombre, entonces, ¿qué dice Waldron? que la indestructibilidad, de la iglesia visible, y universal, que Cristo siempre ha tenido, y siempre tendrá un reino, entonces, Cristo ha prometido, que va a tener, un reino visible, pero Satanás está en busca, de destruir eso, él está, desesperado, no quiere, no quiere, que haya una iglesia, verdadera, ella tiene, la suya, su sinagoga, este Satanás tiene, implantada, y él no quiere, dice también, Waldron en una parte, dice así, Waldron en su confesión, en la parte del comentario, dice así, aunque no tenemos una promesa, absoluta, de que nuestra propia, iglesia local, continuará, si sabemos, que la iglesia universal, de Cristo, siempre continuará, visiblemente, la mantendrá, la manera, en que él ha ordenado, que eso ocurra, en las iglesias locales, como la nuestra, así podremos orar, que él edifique su iglesia, y venza la fuerza de Satanás, a través de nosotros, al mismo Waldron, tiene una iglesia enorme, dice, yo no puedo asegurar, dice acá, en la parte que decía, que va a continuar, no puedo decir, puedo confiar en la promesa, de que Cristo dice, que va, perdón, no sé, pero no sabemos, si, que va, que va a pasar, con esta iglesia, así que, cuento con sus oraciones, párrafo 4, el último, el párrafo 4, dice así, vamos a tocar así, ahora vamos a ver, la autoridad suprema, de la iglesia universal, la autoridad suprema, de la iglesia universal, la cabeza de la iglesia, es el señor Jesucristo, en quien, por el designio del padre, todo, todo el poder, requerido para el llamamiento, el establecimiento, y el orden, o el gobierno de la iglesia, está suprema, y soberanamente, soberanamente investido, no puede, el papa de Roma, ser cabeza de ella, en ningún sentido, sino que, él, es aquel anticristo, aquel hombre de pecado, e hijo de perdición, que se ensalza, en la iglesia, contra Cristo, y contra todo lo que se llama, Dios, aquí en el señor, de su vida, con el rastrandor, de su venida, entonces, vamos a ver, la autoridad suprema, de la iglesia universal, para que se pueda llegar, a entender, aquello que no, han intentado, lo que voy a hablar, la autoridad suprema, de la iglesia universal, solamente es Cristo, eso es lo que quiere decir, todo esto, dice, la cabeza de la iglesia, es el señor, hay tres de entrada, la confesión, no es ni el papa, ni es el pastor, que se quiere enseñar, por la iglesia, no, la cabeza, la cabeza, la cabeza, tu cabeza, la cabeza sea así, aparte del marido, que sea que ha puesto, en la familia, tu cabeza, o a quien te debes, es a Cristo, por supuesto a la delegada, por supuesto a pastores, tenés, tenés cabeza, pero qué sucede, pero de la iglesia, la cabeza de la iglesia, es el señor, vos te debes sujetar, siempre tu conciencia, a las escrituras, el día que yo, siempre le digo, me estoy desviando, el día que yo, me pase algo, o sea, tenés, tu cabeza, la cabeza, es el señor Jesucristo, es el dirigido, por medio del Espíritu Santo, y de las escrituras, eso, se puede entender, no hay ningún superpastor, ni nadie superlíder, que dice que yo esto, que no, no existe, entonces, la confesión, y acá, donde yo quiero aclarar algo, que muchos de los comentaristas, muchos de los pastores reformados, se van en contra de la confesión, negando, o sea, que el Papa es el anticristo, la mayoría, o sea, niegan, o sea, que el Papa es el anticristo, están en contra de lo que se, las confesiones que vivieron en 1689, diciendo que, el diablo, le puedo preguntar a cualquier reformado, a la mayoría, ¿qué te dicen? Que el Papa no es el anticristo, dicen, puede llegar a ser uno, porque hoy me tendría que enroscar en muchas cosas, que habla de una persona, habla de una persona, pero no habla de sucesiones papales, si uno habla que vendrá un anticristo, y no habla de sucesiones papales, entonces, bueno, él empieza a hablar, y hablar, pero la mayoría lo niegan, incluso, mismo Walden, en la exposición de la confesión bautista de fe, en una parte, no me acuerdo acá, porque estoy usando dos artículos, estoy haciendo lo que yo tengo para estudiar, y tengo también el comentario aparte, pero en una parte del comentario, él dice que, él es uno de los que niega, que el Papa puede llegar a ser el anticristo, incluso el comentarista, y él mismo dice que, y por qué dice, él dice que, en una parte dice que, a ver si lo puedo encontrar, él dice, él dice, el autor se halla entre ellos, o sea, dice que, la confesión de 1789, dice, dudan del valor del dogmatismo, referente al Papa hacia el anticristo, el autor se halla entre ellos, entonces, él mismo dice que el autor, él niega, esta es una, es una de las afirmaciones, que serían justamente emitidas, en una remisión de la confesión, si hubiera que haber una, una remisión de la confesión, que una vez le dio una conferencia, dijo, si tuviera que haber una, incluso, quería hacer una, la confesión que fuera más actual, lenguaje sencillo, como para el día de hoy, pero no, estaba en esa tratativa, nunca se hizo, o estaba eso, para que se pueda entender, porque usa palabras, de 1600, entonces, pero si se tuviera que hacer una revisión, yo diría que como que, chao con esto, de que el Papa hacia el anticristo, la sacan de ahí, ¿entendés? Entonces, él dice, una revisión, o sea, estaría por ver, sería justamente omitida, en una remisión de la confesión, y después sigue diciendo, ¿por qué lo haría? Él dice que, debe hacerse, no por un debilitamiento, en nuestras convicciones, acerca del estado, de la apostasía, de la iglesia de Roma, del carácter ético, de la pretensión del Papa, que esto no lo haríamos, porque decimos, ay, la iglesia de Roma, tiene razón, o, 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 o ellos están, están en lo cierto, nosotros tenemos equivocados, no, no dice eso, que no es que nuestras convicciones, las convicciones siguen fuertes, diciendo, que la apostasía de Roma, y la herejía que dicen, pero entonces, ¿por qué la sacarían? Dice que, si no por la convicción, es egética, de la afirmación, de la confesión es falsa, y no tiene una base adecuada, esto no es igual, de la antigüedad, que al ser una, 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 una convicción es egética, de la afirmación, de la confesión es falsa, y no tiene una base adecuada, y esto lo dicen mucho, quiero aclarar algo, porque no tiene que ver esto, me va a tocar hablar, esto quiero, esto que dije yo, y, quiero que se acuerde, para que yo diga, el próximo sábado, si es de que ellos están sujetos a las, su mente está sujeta, cautiva las escrituras, bueno, yo, el sábado que viene, mi mente también va a estar sujeta a las escrituras, y me va a tocar hablar del párrafo 10, sobre, sobre, sobre el sostenimiento de los pastores, y cuando yo diga, que en la antigüedad, no se sostenía, si, va a decir, uy, cómo van a decir, van a decir, y yo le voy a decir lo mismo, porque acá, ellos dicen acá, no, niegan una parte del artículo, y yo también, en una parte, voy a, o sea, negar la parte de que ellos dicen, y voy a ver lo que dice la confesión, en esa parte, porque mi mente, está cautiva, y está sujeta, solamente a la palabra de Dios, y voy a ir, donde no existen estos, y mucho, la me da lástima, porque muchos reformados piden el diezmo, para sostenimiento de pastores, eso no está, ni siquiera, y para mí, más todavía, ni siquiera aparece en la confesión, y es más, la Biblia no habla de, de verdad, esa confesión, porque esto puede ser, se puede equivocar esta confesión, estamos viendo lo que, lo que pusieron, o sea, dejaron como legado, no, no, la iglesia primitiva, no, que teníamos, pero, ¿qué sucede? Muchos empiezan a poner cosas que le parecen, mientras periódican, dicen, el diezmo, yo lo he escuchado, lo he escuchado, de un pastor reformado, el diezmo es para mantenimiento, digo, pero, vos, sus amigos, son archiconocidos, en el Facebook, y, en cualquier, diciendo que el diezmo, es para, y muchos reformados, que muchos ponen, que siempre ponen, cositas de ellos, ahí en el Facebook, no saben que piden el diezmo, porque, porque ni siquiera han estudiado, yo he estudiado con uno de ellos, y piden el diezmo, y es súper, el más conocido de todos, ¿y qué sucede? Que, que, hablas con esto, listo, afuera, entonces, lo que sucede, que nuestra mente está cautiva, a la palabra de Dios, la palabra, y bueno, en esto, creo que tiene razón ellos, pero yo lo digo, cuando yo a mí me toque hablar, y voy a tener que decir, no era así, fue, sucedió con Constantino, se juntó con, bueno, todo el problema que hubo, y puso, el dinero asalariado, para ello, y se posizó, empezaron a cobrar, no vi ni siquiera instituciones, donde salían los pastores, el Espíritu Santo, estaba, le daba, hacía el llamamiento, oye, va a estudiar el seminario, venía en teología, y dice, pero el Dios no te llamó, y eso no quiere decir, que sos un pastor, no, no, hay cosas que no, no, no van, y a veces uno las tiene que decir, y bueno, pero duele, y ahí es donde sos, sos dejado atrás, te quedas solo, porque tenés que decir las cosas como son, y no sos como, como el montón de los demás pastores, y eso es lo que ha sucedido, ¿no?, y que sucede, por eso eso me pongo triste, entonces, ya vamos a ir terminando, pero tenemos que entender que el Papa no es el vicario, eso tiene razón, la confesión, entonces, vamos a decir que, sí, negamos que no sea el anticristo, porque tendríamos muchas bases para decirlo eso, ¿no?, pero podemos decir que es uno el anticristo, o sea, ¿por qué? ¿por qué se está atribuyendo qué? ¿cómo? la cabeza de la iglesia, él se está atribuyendo algo que no es, ¿sabés cómo viene todo esto? yo casi nacía ahí adentro, ellos dicen que es el representante acá en la tierra, eso es un anticristo, es el representante, pero no es el anticristo, o sea, que niega, o sea, ¿por qué? estás negando que Cristo es la cabeza, es Cristo es la cabeza, y vos estás diciendo que es la cabeza, el representante de acá, y el Espíritu Santo es el representante, o sea, es el vicario de Cristo, o sea, él que ha sido, que ha sido enviado para continuar, y llevar la obra de Cristo acá a la tierra, no es un papa, entonces no es así, no es así como funciona el gobierno de Cristo, y vamos a ver, ya vamos a ir terminando, no se preocupen, pide un poquito de paciencia, porque es importante esto, porque si vamos a crecer como iglesia, es importante que en nuestra mente podamos entender esto, para que el día de mañana pregunte, ah, algo me acuerdo de lo que dijo, si no lo escuchan de nuevo, entonces, ¿cómo funciona en la práctica el gobierno de Cristo? o sea, como cabeza acá en la iglesia, ¿cómo podemos entender? para que no digan, entonces, ¿cómo es? acá, nosotros somos una iglesia bautista independiente, pero igual no creemos, o sea, vamos a decir, que hay otro pastor, que está supervisando, Dios puso en cada iglesia pastores, ancianos, y ellos, lo que la iglesia, o sea, está, vamos a decir, en el sentido, no se enseñaría el pastor sobre ello, pero está sujeto a esos pastores que le han puesto esos dones, ¿no? pero ¿cómo funciona en la práctica el gobierno de Cristo, como cabeza en la iglesia? y los apóstoles son aquellos supervisores universales, que han dejado el testimonio escrito para la iglesia universal, ¿y dónde está? no recuerdo si en Efesios 2.20, me parece que aparece que ellos pusieron el fundamento, dejaron el testimonio escrito para la iglesia, ellos que dejaron, la cauta paulina, si no me equivoco, son trece, ¿eh? ¿y qué sucede? Santiago, todo eso que deja, primero que pusieron el fundamento, ¿eh? y ahora, nosotros vamos construyendo sobre eso, la base fue echada una sola vez, esta iglesia, en torno a esta iglesia, esta casa también cuando se levantó, se puso el fundamento, ¿viste? que hizo una lasanja, el hombre ahí puso, piedra, cemento, hierro, y después se levantó, no sé, volvió a poner fundamento, fundamento está puesto una vez, entonces, ¿qué será? los pastores, los pastores, los pastores son aquellos, vamos a decir los arquitectos, por decir de una forma, o sea, ¿qué por decirnos, ¿eh? y nosotros vamos construyendo, los ladrillos que van poniéndose, van edificándose espiritualmente sobre eso, sobre esos, ¿cómo no sé cómo decirlo, sobre esos fundamentos, ¿no? y ellos han dejado el testimonio escrito, entonces, para la iglesia universal, sobre el testimonio de ellos, no por los apóstoles que existen ahora, sino por lo que, los apóstoles verdaderos, ¿no? y hay ciertas marcas para un apóstol verdadero, ya no tengo tiempo de nombrar ahora, entonces, y el Espíritu Santo, así funciona el gobierno de Cristo, como que a veces en la iglesia acá, en la tierra, el Espíritu Santo elige a los supervisores locales, le da testimonio, escrito por medio de la cual, Cristo volvía a la iglesia universal, gobernando cada iglesia local, entonces, el Espíritu Santo, elige, él sopla donde quiere, y estaba capaz, como yo estaba escuchando, no sé, Winner Rock, Winner Rock, estaba yo, Winner Rock, estaba escuchando, como se llama, este no me acuerdo que se movió ya, Ronnie Jade Dio, estaba escuchando, yo después yo escuchaba, no sé, Estrella del Camino, estaba escuchando Deepak, moviendo la cabeza, y vino el Espíritu Santo, y yo no supe la hora, no dije, ah, yo nací tal día, cuando me levanté mal, no supe la hora, sopló, y algo pasó dentro mío, no sé qué pasó, algo pasó, y, y, se murió el otro Daniel, y yo no hice nada, ni, ni estaba buscando la Biblia, ni Biblia tenía, además, tenía la Biblia del testigo, ni Biblia tenía, pero vos me regalaste una Biblia de los Gedeones, me regalaste, para que Dios te hable, claro, me dijiste, muerto en delito y pecado, los dos, y vino, entonces él es el que sopla, viene, y elige, yo no me fui a hacer un seminario, de la institución de la sociedad divina, en teología, nada de eso me fui a hacer, no fui a tener un título de asalariado, que me pagan un sueldo, no, porque Dios llamó nada más, Dios llamó, y fue el fuego que habita, dentro de él, y yo muchas veces me la escuchaba, decir, le voy a dejar la obra, y algo sucede dentro mío, de nuevo, y otra vez me levanta así, y otra vez empiezo a caminar, como que el pie se mueve solo así, y digo, no quiero, digo, Jeremia mismo dijo, no voy a predicar más de tu palabra, dijo el profeta, el profeta dijo, pero después dijo el profeta, pero hay algo dentro mío, que me vuelva a hacer que hable, y eso sucede, no sucede, yo podría contar muchas anécdotas, del sufrimiento que tiene uno, hasta para poder sobrevivir y comer, pero no viene el caso, porque estamos para glorificar a Cristo, en este momento, entonces el Espíritu Santo, el que da testimonio, y el que elige a esa persona, se puede llegar a entender, ya voy terminando, voy a poner un poco, de un comentario de Waldron, y ya termino ya, porque ya cerramos, damos las conclusiones, en una parte, bueno, él dice lo mismo, o sea, en una parte, sí, hablo de lo mismo, lo que yo dije, a ver, quería sacar algo, como que, voy a sacar algunos comentarios, porque es más de lo mismo, pero, dice así en una parte, los apóstoles, los supervisores universales, de la iglesia, no se contentaron, con tener grupos locales, de creyentes, sin definición o liderazgo, acá tenían de nuevo, la mente de Cristo, que estaba dando, dones a la iglesia, de la designación, de supervisores locales, yo lo dije con palabras sencillas, ellos lo escriben, con palabras un poco más, difíciles, pero el Espíritu Santo, quiere decir que, lo que explica hace un rato, que el Espíritu Santo, eligió a ciertas personas, y las puso en el ministerio, para que estén, liderando, por decir una palabra, que a mí me gusta, ¿no? Y estos líderes, se pueden llegar a llamar ancianos, supervisores, esos maestros, que ha puesto, ¿no? Y Cristo, en la iglesia, Cristo, ejerce la autoridad, por medio de ellos, y gobierna su iglesia, no mi iglesia, ¿eh? ¿Se puede llegar a entender? ¿eh? ¿Cómo gobierna? ¿Cómo gobierna? ¿Cómo gobierna la iglesia? Entonces, por medio de Cristo, el Espíritu Santo, elige personas, o supervisores, ancianos, pastores, maestros, y es por medio de esas personas, que, bueno, yo siempre digo, lo mismo, ¿sabes qué sucede? Siempre, lo que me conocen, ya está bien, solamente ven un hombre hablando, nada más, pero no ven, que es Cristo, manifestándose, por medio, del Espíritu Santo, por medio de un vaso frágil, hablando, o sea, son aquellos, y por medio de ellos, es que, él está gobernando, está rigiendo a la iglesia, eso es lo que se debe llegar a entender, por eso le debemos respeto a ellos, no hablo de respeto, no estoy hablando de nada, de esos, pastores, que dice, doble honor, el sueldo más el respeto, nunca he pedido nada, incluso he puesto de lo mío, para esta iglesia, y has puesto para esta iglesia, sacando de nuestra plata, y nunca voy a pedir nada, a nadie, porque de gracia recibí, y de gracia predico yo, a nadie me da, a nadie que doble honor, y que necesito el sueldo, que me mantenga, eso a mí me duele mucho, que suceda dentro de la iglesia, entonces, es Cristo, así que eso no tenía, donde poner su cabeza, nació en un pesebre, y lamentablemente, le han metido muchas cosas, y me ha tocado hablar, el domingo que viene, el rago que viene, a la iglesia local, y va mucho, no nos va a gustar, pero en mente está sujeta, a las escrituras, y no es lo que dicen, muchos pastores, entonces, eso es lo que debemos entender, que, el Espíritu Santo, vemos que él está, elige, aquellas personas, y que son los pastores, y Cristo gobierna por eso, pero el Papa, no es mi Papa, ni ningún líder, ningún pastor, que dice que, él, cuando yo me quise ir a ir a otra iglesia, que me dijeron, no sé si te acordás, y me dijeron, no te podés ir acá, porque vos pertenecés acá, no te vas, no te vas, yo me fui igual, me fui, no, ¿ves? ¿por qué? porque se querían enseñarear, no podemos enseñar sobre las conciencias, de las personas, entonces, vamos a ver mañana, en Romanos 14, que empezamos, conclusiones y aplicaciones, para ir terminando, ¿qué sostenemos? tres cosas como siempre, sostenemos la existencia de una iglesia universal visible, y permanentemente sobre la faz de la tierra, entonces, ¿qué sostenemos? que sobre la existencia de la tierra, hay visiblemente, una iglesia universal visible, ¿se puede entender? durante, en todo el mundo, en palabras sencillas, en todo el mundo, siempre en un lugar, hay una iglesia visible, que, no sé si decirle la palabra reformada, porque eso no hace, no hace que sea, pero, hay una iglesia de verdad, de Cristo, ¿eh? entonces, punto dos, sostenemos la indestructibilidad, de la iglesia universal, aunque muchas iglesias locales, por su apostasía, pueden ser destruidas, siempre habrá un remandante reformado, entonces, ¿qué sostenemos? que la iglesia de Cristo, es indestructible, Cristo mismo lo ha hecho, ni el ADE va a prevalecer, ¿eh? ¿qué sucede? ¿qué? porque Cristo, Cristo ha vencido a la muerte, entonces, la muerte no puede matar a la iglesia, porque es Cristo viviendo, dentro de la iglesia, entonces no puede, pero, ¿qué sucede? lo que sucede, ¿cómo puede llegar a vencer la muerte? por medio, la paga del pecado, es la muerte, entonces, cuando el pecado, entra dentro de la iglesia, ¿qué sucede? muchas iglesias locales, empiezan a apostatar, y empiezan a ser destruidas, ¿eh? y eso debemos orar, tratar de, de mantenernos, porque debemos saber que eso, la verdad, cuando José entra al pecado, dice, uy, ¿qué pasó? y José no sabía que pasaba, había uno que había robado, acá, no me acuerdo si se llama el nombre, y había robado, y Jehová viene castigo, y José dice, ¿qué pasa? empieza, hay pecado en el campamento, decía Jehová, por uno, por uno, solamente pagaron dos, entonces, debemos tener cuidado, pero, y José dice, pero, ¿cómo? y se pasó, ¿qué hice yo de malo? ¿qué te pasó? Pecado en el campamento, ahí dice Jehová, por eso pagás, y eso debemos tener cuidado, porque si de verdad, estamos amando a esta iglesia, y además, hemos entendido que va a haber, de verdad, vamos a, esto es una, esto es el, es el cielo, el cielo, vamos a decir, el pequeño cielo, que estamos viendo esta iglesia, es lo que va a suceder, cuando Cristo venga, por eso, esto es donde vamos a vivir, así va a ser, imagínate todos los hermanos, va a ser diferente, punto tres, obtenemos que los, que los profesantes, que niegan las doctrinas vitales, no son verdaderos creyentes, y como tales, no podemos tener comunión con ellos, ¿con quién no tenemos que tener comunión? Con aquellos, deben tener cuidado, porque estamos en el mundo, a ver si pueden entender, porque Daniel dijo que no me junta con mi familia, no dije nada de eso, la profesión y las escrituras dicen esto, sostenemos que los profesantes, que niegan las doctrinas vitales, no son verdaderos creyentes, y como tales, no podemos tener comunión con ellos, soy cristiano, ¿sos qué? ¿sos diría? Primero le advierto, mira, la Biblia dice que así, si somos cristianos, estás formando parte de una iglesia, ¿la persona es señor cristiano? Bueno, tampoco me voy a reír, de sus chistes sucios, y nada de eso, pero si estoy en el trabajo, uno no se entiende, no tengo que estar explicando, pero aquellos que dicen ser cristiano, pero viven su vida negando las doctrinas vitales, con mal testimonio, y están sin agua de Satanás, manteniendo y viviendo la vida, dice que nosotros no podemos tener comunión, ¿por qué comunión vamos a tener si no tenemos nada en común? Entonces después de llegar a entender, de la iglesia universal, vamos a ver cómo lo puedo dividir, si lo puedo dividir, porque me quedan el artículo 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, así que lo puedo dividirlos, como puede, vamos a ver cómo lo voy haciendo, pero hoy mismo la iglesia universal, la iglesia de todas las partes, la traigo, perdón, en los próximos estudios, ya me voy a centrar en esta, en la iglesia local, cómo tiene que estar constituida una iglesia local, cómo está instituida, por quién está instituida, cómo se gobierna la iglesia acá, y bueno, y muchas cosas que vamos a ver. Amado Padre, le agradecemos porque a usted le ha placido revelarnos, nos han dejado documentos de pastores puritanos, que conformaron la iglesia primitiva, han dejado documentos, Satanás quiere borrar la historia, porque si borra la historia, borra la memoria de las personas, y por eso que muchas personas no saben, porque ven la iglesia como está en el día de hoy, pero no tienen documentos para mostrar bien, cómo era en la antigüedad, cómo se gobernaba, no van a las escrituras, y ver el testimonio de muchos que han dejado, le pedimos por favor, que dicen hebreos, que Cristo está intercediendo continuamente por nosotros, que este le ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que nuestro amado Cristo esté intercediendo por esta iglesia local, que está creciendo, que es joven, que sabemos que cuando es joven, puede venir el enemigo y aplastarla, no le cuesta, que nos dé la fuerza, que nos dé la leche, que nos dé la carne, que nos dé el cuidado para que podamos ser fuertes, que nuestro hermano mayor nos esté protegiendo siempre del enemigo, sabemos que estamos en un lugar, en un centro donde es un continuo ataque del enemigo, de todas partes, pero confiamos a aquel que le ha vencido, que ha vencido a Satanás en la cruz, por eso le pido por esta iglesia, que siga creciendo por el pastor, por el miembro que está, y aquellos futuros que van a venir, aquellos que Cristo ha escogido, o sea, ante la fundación del mundo, aquellos que usted le ha dado a Cristo, le ruego, le pido todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y le pido por aquellos que escuchan siempre también, gracias, Amén. Amén.